Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que es genial, bueno, bienvenidos al capítulo número 30 de nuestra serie Mods, donde estamos jugando el pack de mods de CreatePFWorld y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde continuamos decorando esta zona del valle y tal y como podéis comprobar, esto está quedando espectacular. En este episodio me gustaría acabar entre comillas las decoraciones de esta parte, pero antes vamos a ponernos con otra cosa muy diferente que llevo necesitando desde hace tiempo. Y se trata de una granja, o mejor dicho, almacenador de experiencia, y para ello vamos a utilizar el NetherQuartz. Tal y como podéis comprobar aquí, estamos extrayéndolo, este NetherQuartz va a la estación y va con el tren directamente a casa. Lo que pasa es que tengo tanto que siempre me sobra, tengo ahora mismo 98.000. Vamos a utilizar parte de este NetherQuartz porque, como vimos en capítulos anteriores, esto se puede convertir en un nugget de experiencia y este nugget de experiencia se puede convertir en experiencia líquida. De esta manera construiremos tanques en estas partes de aquí, donde en uno guardaremos experiencia líquida. De tal manera que estas plataformas las decoraremos con tanques y quedará súper industrial. Por ejemplo, podríamos poner los tanques de experiencia líquida aquí, por ejemplo, tanques de lava, tanques de agua y, yo que sé, tanques de pociones. Y esto podría quedar muy chulo como decoración y además ser algo útil. Dicho esto, vamos a ponernos malos a la obra y la idea para comenzar es hacer una pequeña estructura en el centro de estas plataformas donde vamos a poner los tanques de líquidos. Para esta pequeña estructura vamos a utilizar cobre que al principio quedará rojito, pero cuando se vaya oxidando quedará aquel azulito que creo que puede quedar muy chulo en esta parte. El azul combinando con el rojo de los tanques puede quedar muy bien. Así que vamos a pillar un poquito de cobre y vamos a empezar con la estructura. Tenemos ahora mismo almacenados 600 bloques que para ir tirando creo que va a ser más que suficiente. Vamos a convertir estos bloques de cobre en la versión cut, ahí está, cut copper. Y parte de esta versión cut copper la haremos en baldosas. Vamos a hacer, por ejemplo, medio stack en baldosas. Esto por aquí, 60 baldosas más todos estos bloques. Con esto creo que podemos comenzar. Y lo primero va a ser averiguar cuál es el centro de esta estructura. Y el centro de esta estructura son estos dos bloques. ¿Por qué dos bloques? Porque en el eje este o este sí que está centrado, hay uno solo, pero en el eje norte-sur no hay un centro exacto sino que son dos, ¿vale? Entonces vamos a ir tirando con esto. La idea ahora es expandir todo esto manteniendo el centro. Acabaríamos de poner los últimos bloques de baldosas y esta plataforma ya la tenemos 100% finalizada. Ahora simplemente tendríamos que poner los tanques. Y la idea es por lo menos poner cuatro tanques. Uno que iría en esta parte, el otro podría ir en esta parte, el tercero iría aquí y el cuarto iría aquí. Y quedarían perfectamente simétricos. El problema del que me acabo de dar cuenta es que estoy marcando esto de 2x2. Y la idea es hacer tanques de 3x3 porque son los más grandes que hay. A ver, vamos a utilizar unos cuantos tanques para ver qué tal quedaría esto. Los podemos arrimar al borde, ¿vale? Yo había puesto el 2x2 aquí, pero esto siempre lo podemos arrimar al borde. Y creo que queda bien. O sea, yo creo que así cuatro tanques súper grandes puede quedar espectacular. Y de hecho, si los vamos a hacer tan grandes, lo que podríamos hacer es picar también esta parte debajo y aprovechar todo el espacio disponible. Esto por aquí y esto por aquí. Acabo de repetir el proceso en las cuatro partes y me gusta cómo está quedando esto. Por ahora no le he dado mucha altura a los tanques porque tengo que craftear más. Simplemente he puesto los que tenía y he estado viendo si me gusta. Y la verdad que sí que me gusta. Ahora la idea sería craftear muchos tanques, darle altura más o menos hasta aquí o incluso un poquito más alto del borde y empezar con la producción de experiencia. Dicho esto, voy a ponerme con el crafteo de los tanques y cuando los tenga volvemos. Por cierto, tenemos que hacer dentro de muy poco una fábrica que seguramente irá en aquella parte y va a ser la fábrica de componentes, donde empezaremos a construir muchísimas cosas necesarias para los componentes de las cosas del Create. Y así, por ejemplo, si ya tenemos plaquitas de cobre preparadas, pues no tendré que hacer todo el trabajo que voy a hacer ahora mismo. Pero bueno, vamos a recoger unos cuantos de estas de aquí. Voy a ponerme a convertirlos en planchas, hacemos los barriles, bla, 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 bla. Ya os digo, esto lo voy a hacer por mi cuenta. Así que, dame un segundito y volvemos. Acabo de craftear cuatro stacks de tanques de fluidos que por ahora espero que sean suficientes. Vamos a levantar la primera torre, o sea, el primer tanque. Y tal y como os digo de altura, lo vamos a hacer... Hasta aquí, por ejemplo, un millón cuatrocientos cuarenta mil milibuckets. A ver, desde aquí, ¿cómo se ve? Vale, se ve cómo sobresale el tanque. Es bastante épico, pero espérate, ¿cuánto mide aquel? O más bien, ¿cuánto puede almacenar este? A ver... Un millón doscientos noventa y seis mil. O sea, que ahora mismo ese tanque es más grande incluso que este. Vale, 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 me gusta. Pero incluso así vamos a darle un poquito más de altura. ¿Por qué no? Podiendo hacerlo más épico, ¿por qué no lo vamos a hacer más épico? Un millón cuatrocientos, un millón quinientos... Un millón seiscientos... Un millón setecientos... A ver qué tal se ve desde aquí. Yo es que no sé si me estoy pasando. Hombre, desde aquí se ve bastante bien. Y desde abajo vamos a ver qué tal se ve esto. La cuestión es que quede bastante épico. Bien, bien, bien. Cuando tengamos los cuatro tanques, esto ya va a ser otra cosa. La mala noticia aquí es que casi he consumido los cuatro stacks. De hecho, he consumido tres stacks y pico. Y para levantar estos tres tanques extra, voy a necesitar muchísimos stacks más. Así que, dadme otro segundito y volvemos. Muy bien, pues ya estoy por aquí. Ya tengo todos los tanques que necesito. Y voy a construir este último depósito con vosotros. Esto por aquí. Esto por aquí. Y con esto ya lo tendríamos. Espérate que me he pasado de la emoción. Bueno, espérate, mira. Ya que estamos, vamos a llegar hasta dos mil. Más o menos. Madre mía, esto es mucho, ¿eh? Dos mil dieciséis. Venga, va. Que he hecho tanques de sobra. Madre mía, aquí me estoy viniendo muy arriba. Pero con esto tenemos una capacidad de dos mil, cuatro mil, seis mil, ocho mil cubos de experiencia. Ojo al dato, ¿eh? Vamos a empezar con la experiencia. Y tal y como os he comentado antes, para conseguir los Nuggets of Experience tenemos que crucear Nether Quartz. Y la receta la tenemos por aquí. Aquí estaba. Uno de Nether Quartz cruceado equivale a tener un 30% de probabilidades de conseguir un Nugget of Experience. Y para crucear todo esto vamos a utilizar el espacio que vimos que tenemos aquí en el capítulo anterior. No sé exactamente en qué punto tenemos el espacio, pero tenemos un espacio por aquí muy bonito. Fijaos. A ver, aquí. Vale, voy a ampliar toda esta zona. Ahora que tenemos un poquito más de espacio en esta zona podemos continuar. Y hay dos cosas que quiero comentar. La primera es que me he cruzado con algunas de las bajantes de objetos. Aquí tenemos la flint, el hierro y las piedras. Y esto no tiene por qué ser malo porque parte de los Nuggets que consigamos los quiero convertir en forma líquida. Y la otra parte los quiero enviar a esta corriente para que lleguen automáticamente a casa. Así que estas bajantes me vienen bien. Y la segunda cosa que quiero comentar es que también he dado con una Gearbox que tiene movimiento. Así que todo el movimiento de esta sala lo podemos recoger fácilmente de aquí. Así que por ahora todo está saliendo bien. El siguiente paso a tener en cuenta sería empezar a traer Nether Quartz a la nueva zona. Y para ello vamos a aprovechar este Drawer y vamos a hacer una salida aquí que no sé muy bien dónde va a dar. ¡Uy! ¡Me da justo! Vale, vale, vale. Me da justo. El problema es que aquí no vamos a poder utilizar corrientes de agua porque se van a caer. Así que pondré una cinta transportadora. Traeré por aquí los objetos. Traeré por aquí los objetos. En este punto más o menos pondremos las ruedas cruciadoras. Lo cruciaremos. Aquí dividiremos los Nuggets. Y parte se irán a una de las corrientes. Y la otra parte se irán a convertirse en líquido. Pero bueno, pero bueno. Está saliendo esto perfecto, de verdad. Algo malo va a pasar. Cuando las cosas salen tan perfectas, no sé, tengo la sensación de que algo malo va a pasar. Pero espero que no. Ah, por cierto, dato a tener en cuenta. Aquí sí podríamos poner agua. Porque pongo esta columna de tierra, por ejemplo. No debería molestar a la bajante. Y de esta manera podríamos poner agua en esta zona y traer los objetos con agua. Pero me gusta más el tema de la cinta transportadora. Así que vamos a hacerlo así. Tengo en la mochila 10. Tengo un shaft. Bueno, sí, por aquí tengo 17. También tenemos algo de Andesite Alloy. Podemos ir tirando con estos materiales. Andesite Funnel también muy importante para sacar los objetos. Pero obviamente eso vendrá al final. Vamos a empezar poniendo las cintas transportadoras. Así que vamos a empezar con una shaft en este punto, correcto. Y traeríamos los objetos hasta más o menos aquí. Después la siguiente cinta transportadora saldría desde aquí y llegaría hasta más o menos aquí, ¿no? Yo creo que es una buena distancia. Vamos a poner esto por aquí. Ponemos la shaft. Y ahora ya podemos unirlo todo con la cinta transportadora. Entonces de aquí hasta aquí. Y de aquí hasta aquí. Faltaría dar movimiento, pero eso después. Lo que quiero hacer ahora mismo son las ruedas cruciadoras. Y para ello Andesite Alloy. Necesitamos también planks de madera. Y necesitamos piedra. Y para craftearlas vamos a venir al setup que hicimos en el capítulo anterior. Aunque aquí faltan mechanical crafter que poner. Entonces, sí, van tres en la parte de abajo. Esto lo podemos desmontar. Esto lo vamos a hacer así. Van cinco, cinco, cinco. O sea, tres de cinco. Y la de arriba va de tres. Esto por aquí. Y esto por aquí. Ahora ordenar todas las flechitas para que todas apunten al mismo sitio. Y ya estaría. Una vez con todas las flechitas apuntando en la dirección correcta. Solo faltaría poner los ingredientes. Vamos a poner Andesite Alloy en la parte externa. En la parte interior ponemos planks. Y en la parte central ponemos uno de piedra. Y con esto tendríamos las primeras crossing wheels. Y para tener un poquito de sobra voy a hacer un par más. Porque de toda la vida más vale que sobren que que falten. Esto para mí. Y vamos a colocarlas. Eso sí, primero dadme un segundito porque necesito más Andesite Alloy para poder hacer más gearboxes. Hago esto en un segundito y volvemos. Ahora que tengo las gearboxes crafteadas ya podríamos poner las crossing wheels. Porque en teoría la mejor manera es la siguiente. Ponemos una a cada lado. Y espérate porque tienen que ser vertical las dos. Tienen que ser vertical porque de esta manera la toma de fuerza la vamos a tener arriba. Y en teoría al poner una a cada lado van a girar en la dirección opuesta. Y esto va a empezar a crucear bien. Así que ahora vamos a pillar las crossing wheels. Esto por aquí, esto por aquí. Y debería funcionar correctamente. Vamos a darle un poquito de energía a ver si eso pasa. Vamos a sacar una gearbox por aquí. Unimos con ejes esta parte. Vamos a poner una vertical gearbox. Después la otra vertical gearbox que baje. Unimos con ejes. Y deberíamos tener movimiento. Y lo tenemos en la dirección correcta. Esto debería crucear. Espérate. Vamos a pillar un poquito de nether quartz. Y vamos a ver si funciona correctamente antes de avanzar. Así nos aseguramos de que todo funciona bien. Y no estamos liando nada. He pegado toda la vuelta y podría haber subido desde aquí. Si es que no me acuerdo dónde tengo las cosas. Bueno, la cuestión. Aquí tiramos un poquito de nether quartz. Hay que darle movimiento a esta cinta. Pero eso es fácil. No os preocupéis. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y vamos a ver si se crucea correctamente. Muy bien. Pues se crucea muy, muy bien. Ahora tenemos que poner el divisor en esta parte. Tal y como os he dicho. Porque parte de estos nuggets quiero que se vayan a casa. Y la otra parte que se convierta en líquido. Vamos a empezar con la parte de los nuggets que quiero que vayan a casa porque ya lo tengo todo pensado. Y esto es muy fácil. Fijaos. Unimos de aquí a aquí. Y ya tenemos una cinta transportadora que me los va a llevar directamente hasta la bajante. Solo faltaría darle movimiento. Y ya estaría. El siguiente paso sería craftear dos brass tunnels. Que es el objeto que vamos a utilizar para dividir los nuggets de experiencia a la mitad. Uno aquí y otro aquí. La parte de los nuggets que queremos almacenar en casa va a venir por esta cinta y se va a meter en la bajante. Y la otra parte vamos a traerla por estas cintas transportadoras que van a venir por este caminito hasta este punto. Donde vamos a tener el ítem más importante. Y ese ítem tan importante se llama disenchanter. Y es el encargado de convertir la experiencia en experiencia líquida. Vamos a ver cómo se craftea esto. Necesitamos un copper casing y un sandpaper. Muy, muy fácil. Sandpaper no tengo encima, ¿verdad? No, pero necesitamos uno de papel y uno de arena. Es tan fácil como eso. Ahora la pregunta es papel. Papel, papel, papel. Aquí he visto uno de papel. Vamos a pillar uno de arena de aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Sandpaper y el copper casing tengo encima. Sí, mira, tengo 25. Maravilloso. Pues esto por aquí. Y esto por aquí. Si apretamos la W vamos a ver el funcionamiento. Y como podéis comprobar, te dice todos los ítems que tengan encantamientos. Se les quitarán los encantamientos y se convertirán en experiencia. Fijaos que salen los ítems sin encantamientos. Y la experiencia pasa a un tanque. Y la siguiente cosa que te está diciendo aquí. Es que cuando un jugador está encima de un disenchanter. Se le va quitando la experiencia que tiene encima. Y se convierte en experiencia líquida. Esas dos cositas hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, espérate porque he quitado la pantallita y quería ver otra cosa. Vamos a volver a apretar la W. Y si apretamos aquí, tenemos todo lo relacionado con la experiencia. Nugget of Experience. Esto es lo que queremos ver. Aquí te está diciendo que si usas el disenchanter, el nugget of experience se convierte en experiencia líquida. Aquí lo podéis leer, ¿vale? Ese es el funcionamiento. Y ahora, una vez sabemos todas estas cosas, vamos a colocar, por ejemplo, el disenchanter aquí. Esto se va a ir llenando de experiencia. Voy a hacer el ejemplo de subirme arriba, ¿vale? Si me subo arriba, fijaos, va subiendo la experiencia y mis niveles, tal y como veis ahí abajo, van bajando. Hasta un máximo de 1000 milibuckets, que es lo que le cabe a este disenchanter. Y ahora, claro, la pregunta es cómo saco el líquido. Imagino que con una pump por el lado servirá, ¿verdad? Vamos a hacerla. Esto se hacía con una fluid pipe y una cockwheel. Y con esto tenemos la mechanical pump, que vamos a colocarla aquí con la flechita mirando hacia afuera. Perfecto. Y todo lo demás van a ser tuberías de fluidos que se van a unir con los tanques que hemos hecho. Esto por aquí y seguramente tengamos que poner otra mechanical pump porque a lo mejor la experiencia llega hasta este, pero quiero que llegue a todos. Y espérate porque otra cosa que quiero es que la tubería llegue al centro del tanque, no a un lado, porque esto no me gusta. Siguiente cosita que voy a hacer, importante, es darle energía a todas las cintas transportadoras. Vamos a empezar con esto, por ejemplo. Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Debería girar en el lugar correcto. Muy bien. Y ahora solo me faltan estas de aquí. Muy bien, pues ya tengo todas las cintas transportadoras en movimiento y ahora para darle energía a la mechanical pump debería ser tan fácil como una gearbox aquí, ponemos una cockwheel y otra cockwheel. Ya estaría. Llega la energía al tanque, llega la energía al tanque. Ojo porque tenemos mil milibackets y eso significa que ya podemos poner la granja en funcionamiento. Pero antes, tal y como os he dicho, vamos a poner otra mechanical pump que va a ir, por ejemplo, aquí y con esta debería tener suficiente fuerza como para que yo ahora pueda dividir por aquí, traer tubería por esta parte, pum pum. Y desde aquí podríamos unir con este depósito, uniríamos también con el segundo depósito y con el tercero. Y vamos a hacer que se unan también por el centro que si no me va a dar toque. Esto por aquí, quitamos esto y ya estaría. Y ahora para atraer la energía, vamos a quitar todo esto de esta parte y lo vamos a colocar en la otra parte. Aquí vamos a poner una gearbox, aquí vamos a poner la segunda. Vamos a unir con una shaft, una cockwheel y el resto va a ser otra shaft y otra shaft. Y en teoría, esta mechanical pump ya debería funcionar bien. Si todo está bien, deberíamos tener todos los tanques con acceso a experiencia. Y ahora que lo tenemos todo listo, viene la parte más divertida que es poner la granja en funcionamiento. Para ello, vamos a poner un andesite funnel aquí. Lo ponemos de andesite porque quiero que los objetos salgan de uno en uno. Y ya tenemos salida de cuarzo. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, 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 esto está funcionando perfectamente. Viene el cuarzo, se crucea, se convierte en nagues de experiencia. Y veis, este ha salido por la izquierda, este por la derecha. Este por la izquierda, este por la derecha. La división está funcionando perfectamente. Y ahora lo único que nos quedaría es volver a casa y hacer un almacenamiento de nagues de experiencia. Y para ello, sencillito, un poquito de piedra, un poquito de hierro y con esto vamos a hacer un compacting drawer. Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Y diréis, Orus, ¿por qué haces un compacting drawer? Porque los nagues de experiencia tienen tres fases. De hecho, espérate, os lo voy a enseñar. Nougat. Aquí los tenemos. ¿Qué podemos hacer con los nagues? Se pueden craftear los Heap of Experience, que esto se usa para hacer armas y herramientas de experiencia. O sea, que te van tropeando experiencia, creo. Aunque, bueno, no son muy importantes. Esto seguramente no lo hagamos. Pero si unes con nueve, te hace un bloque de experiencia. O sea, que aquí puedes poner tres tipos diferentes. Los nagues normales, los Heap of Experience y los bloques de experiencia. Y eso es lo que queremos. Deberían estar llegando aquí, aunque aún no ha llegado ninguno. Nada más lleguen aquí... Bueno, fíjate, ahora acaban de llegar. Nada más lleguen aquí, vamos a colocarlos aquí, vamos a bloquear con la llave y todos deberían venir a este punto. Pero espérate, la segunda receta no me la está poniendo. Ah, claro, porque no se puede descraftear. El Heap of Experience no se puede descraftear en la experiencia normal, claro. Por eso no te lo ponen el compacting drawer. Aún así, el compacting drawer es nuestra mejor opción. Vamos a sacar todo esto y todos los nagues de experiencia, a partir de ahora, deberían venir aquí. Perfecto, ya tenemos 21. Y con esto ya lo tenemos todo. Ahora simplemente vamos a recoger unos subscribe templates, vamos a recoger unas cuantas esmeraldas, esto por aquí y palitos. Con esto nos vamos a craftear las mejoras de almacenamiento y de hecho nos vamos a craftear, por ejemplo, 9. Vamos a dejar una libre porque tenemos que hacer la de void. Así que pillamos 8 de obsidiana y con esto nos craftearíamos la mejora de void, que es muy importante. Vale, pues perfecto, ya lo tenemos todo. Abrimos el compacting drawer, ponemos las mejoras de almacenamiento y al final ponemos la mejora de void. Ya lo tendríamos. Esto en cuanto a los nagues de experiencia y en cuanto al líquido de la experiencia, pues vamos a verlo. Ya se debería haber llenado un poquito, aunque también te digo que estos tanques van a tardar la vida y media en llenarse. Porque fijaos, tenemos 1.378 de 2.016.000. O sea, esto tiene mucho camino por delante. Y por lo que veo, solo está entrando en el primero por ahora. Imagino que cuando el primero esté lleno empezará a entrar en los demás, pero no lo sé. Y también me gustaría ver cómo la experiencia se mete en el disenchanter. Uh, fíjate. A ver, a ver, ¿cómo viene? ¡Hola, Inni disenchanter! Estoy muy contento con el funcionamiento de esto. Y ahora que tenemos experiencia líquida entrando en el sistema de forma continua, se nos abre un mundo de posibilidades. Vamos a volver a apretar la W en el Nugget of Experience y vamos a venir a los objetos relacionados con la experiencia. Tenemos en primer lugar el printer. Y si vamos a las características del printer, vamos a poder comprobar que sirve para duplicar libros. Por ejemplo, si tú pones un Irrompibilidad 3, se lo tienes que clicar, el printer se lo queda y todos los libros vacíos que vengan, a partir de ahora, saldrán a un costo de experiencia con Irrompibilidad 3. Y este liquidito azul que acabáis de ver antes es la super experiencia. La super experiencia ya la haremos más adelante, pero básicamente lo que te sirve es para poder, por ejemplo, poner Irrompibilidad 4 o Fortuna 4. Son encantamientos muy fuertes. Vamos a pasar ahora con la guía de encantamiento, que es exactamente lo mismo que hemos visto antes, pero para encantar objetos. En este caso, utilizas un Blaze Burner, con la guía de encantamientos le dices el encantamiento que quieres que haga y, por ejemplo, si tiras unos pantalones y tiene el encantamiento de Irrompibilidad 3, te los encanta a un coste de experiencia. El siguiente objeto que vendría sería la botella de hiper experiencia, pero no me dice cómo encantarla, espérate, vamos a verlo. Hiper experience, esto por aquí, necesitamos botellita, mixer, ah, mira, glowing, o sea, tinta luminosa, lápiz lazuli y experiencia normal y corriente. Y de cada 100 de experiencia te da 10, o sea, es bastante cara y tienes que tener Blaze Cake. Uy, 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 esto es súper caro, ¿eh? Pero claro, con este líquido puedes pasar de un Fortuna 3 a un Fortuna 4, que eso lo haremos en el futuro. Y con todo esto dicho, creo que ya he repasado todo lo que quería comentar. En el siguiente episodio empezaremos con cosas como el printer, la guía de encantamiento y, si es posible, haremos alguna botellita de hiper experiencia. No lo vamos a hacer en este episodio porque entre episodios, pues, estaré haciendo cosas y dejaré que esto se vaya recargando un poquito porque seguramente gastemos bastante en experiencia. ¿Qué vamos a hacer para acabar este episodio? Pues vamos a hacer una duchita simple de experiencia. Para ello, tal y como estáis viendo, he hecho un pequeño hueco en el suelo donde vamos a poner una línea de Redstone que va a venir por aquí, pum, pum, va a subir por esta parte y va a llegar hasta este punto donde vamos a tener aquí un Clutch. Un Clutch es un bloque que permite pasar el movimiento si no tiene señal de Redstone, pero que lo interrumpe en el momento en el que tiene señal de Redstone. Y eso es precisamente lo que quiero hacer en este punto. Así que lo primero que vamos a hacer es buscar el crafteo, Clutch, esto por aquí, esto por aquí y necesitamos Andesite Casing. ¿Tengo alguno encima? Pues no tengo ninguno encima. ¡Tadme un segundito! Ya tengo Andesite Casing, así que venimos por aquí, Clutch y lo crafteamos. Este Clutch lo vamos a colocar en este punto y tal y como veis, deja pasar el movimiento, pero si yo ahora pongo esto aquí y pongo una palanca justo encima, en el momento en el que active la palanca, veis, aquí llega el movimiento, pero como esto recibe señal de Redstone, no deja pasar el movimiento. Ahora vamos a pillar un poquito de Limestone, vamos a cerrar toda esta parte porque no quiero que quede abierta, aunque si cierro aquí corto la Redstone. Bueno, esto se va a tener que quedar abierto momentáneamente. Ya lo decoraré con algo. Lo importante aquí es que podemos poner una Cockwheel, podemos poner una Mechanical Pump que la tengo aquí, esto por aquí, y podemos poner una tubería. Y esto va a ser duchita de experiencia, porque si yo vengo aquí, fijaos que tengo nivel 9, o por ejemplo, quiero reparar el pico, le doy aquí, esto me va a empezar a sacar experiencia, pum pum, y bueno, y la ha sacado toda... ¡Bueno! Claro, claro, es que aquí depende de la velocidad de rotación. Como tengo tanta velocidad de rotación, me ha sacado toda la experiencia en un segundo. Bueno, eso tenedlo en cuenta, eh, para que no os pase a vosotros. Lo que quería enseñaros yo es que podéis haceros una duchita de experiencia de Chill y podéis activarla y desactivarla en el momento en el que queráis. Pero claro, aquí me he pasado con la experiencia, ahora tengo 39 niveles, espérate que los deje otra vez aquí. Y con esto deberíamos tener la experiencia otra vez en el tanque, vamos a ver cuánto tenemos, 2834. Pues no me ha gastado demasiada para reparar el pico, ¿verdad? No sé cuánta teníamos antes, espérate que revise el clip. Acabo de ver el clip anterior y teníamos alrededor de 3200, o sea que más o menos ha gastado 400 milibuckets. No está nada mal porque me ha reparado el pico entero. Eso sí, también te digo que lo suyo sería que la energía llegase aquí con menor velocidad, porque si no estás sacando toda la experiencia de golpe y a veces no quieres sacar tanta experiencia. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así porque esta duchita de experiencia seguramente la use poco y para reparar las armas y todo eso ya tenemos los nagues que se están almacenando en casa. O sea que esta duchita de experiencia es por si la necesitamos en algún momento para subir del 0 al 30 rápido. Pues vendríamos por aquí, haríamos así, pum pum, y ya estaría. Mira, un segundo para subir al 30. Y ahora con la tontería me toca dejar los niveles otra vez. Con todo esto vamos a ir dejando este capitulín por aquí porque no me da tiempo a más y en el siguiente episodio continuaremos con los encantamientos automáticos, tanto de libros como de objetos. Me hubiese gustado decorar un poquito más en este capítulo, pero ya lo haremos más adelante porque aún queda mucha serie. Por ahora, con el sistema de encantamientos que hemos hecho, estoy más que satisfecho. En el siguiente episodio, cuando acabemos de automatizarlo todo, entenderéis el potencial que tiene todo esto. Y ahora sí que sí, con todo esto dicho, yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado. Para cualquier duda, sugerencia o comentario, tenéis la cajita debajo. Le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente capitulín. ¡Chao, chao! Yo me quedo por aquí decorando los túneles y esperando a que se genere más experiencia. En el capítulo siguiente vais a ver el potencial.